Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe un verbo amar Te acuerdas de mí, de aquella mañana del sol Junto al mar, de un verano que me olvidaba Ven y a ver, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació junto al mar bajo el sol Ven y a ver, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe un verbo amar Ven y a ver, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació junto al mar bajo el sol Ven y a ver, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació junto al mar bajo el sol Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe un verbo amar Te acuerdas de mí, ya que el día de mañana